hola qué tal bienvenidas a la moñería el día de hoy estaremos realizando unos vasitos de helados para utilizarlos como centros de moño para los cual vamos a necesitar vasitos del más pequeñito de vasito desechable bolitas de unicel pinturas acrílicas foamy moldeable y pasta flexible maicena resistol pinturas acrílicas primero que nada vamos a proceder a pintar por la parte de adentro en nuestros vasitos y los dejamos secar muy bien se pintan de acuerdo al color que vamos a necesitar por ejemplo si vamos a hacer un capuchino de starbucks vamos a pintar de adentro con café y blanco acrílicos café y blanco y lo dejamos secar el moldecito o vasito que es el que utilizamos el número se los dejo aquí en una pestañita porque no lo recuerdo exactamente ahorita no lo tengo aquí a la mano el número del vasito son vasitos desechables que se utilizan para para tomar rompope o para tomar este para colocar también las las salsas y eso que a veces nos dan en los super verdad estos son los vasitos ya este ya lo coloree ya lo pintamos con pintura acrílica blanca y ahora yo utilizo un sobrantes de unicel voy reciclando de unicel que encuentro lo voy guardando y con este estos pedacitos de unicel lo relleno para darle como que mayor fuerza al vasito no quede tan frágil va relleno con un pedacera de unicel y eso le hace que no pese mucho y al mismo tiempo que esté un poquito menos frágil mi vasito que no se es que al momento en que lo aprieten no se no se arrugue no se doble no se no se quiebre ya que están rellenos todos los vasitos yo les coloco la media media bola de unicel aquí arriba para formar el topping de nuestro helado en este caso son bolas del número 2 así las pides en la papelería número 2 y partidas a la mitad yo nada más las corto a la mitad y las colocó aquí con silicón caliente se las pegó a los pasitos en la parte de arriba alguno abuelita otros no otros nada más lleva su papelita depende del modelo verdad yo aquí voy a hacer unos vasitos de helado de kinder sorpresa otros de gansito también me pidieron unas sopas maruchan van a ver cómo están por aquí las etiquetas las etiquetas yo las hago las edito en photoshop con primero bajamos la imagen de google y la editamos en photoshop la mando imprimir en papel fotográfico la recortó al tamaño ya nada más se las voy pegando también con silicón caliente se colocan en el vasito en la parte del frente donde va a ir nuestro frente de nuestro heladito eso es todo lo que hacemos y por ejemplo el que es el lado de sabor gansito pues le vamos a colocar el topping de chantilly blanco con chocolate y mermelada de fresa que vamos a simular con pinturas acrílicas para el topping yo yo hago una mezcla una combinación de resistor pegamento blanco puede ser del comex artesanal o cualquier pegamento blanco escolar que ustedes consigan lo conviene con maicena blanca maicena también o fécula de maíz las medidas exactas no las tengo porque yo le voy agregando yo vea la consistencia cuando ya queda este como un glas real las que como una especie de chantilly o glas real ya ahí dejo de agregar este maicena o resistor si veo que está muy duro le agrego un poquito más de resistor y se hace un poco más aguadito que me quede una especie de chantilly para poderlo untar sobre la bolita de unistal y que no se y no se escurra no se no se nos caiga no se derrita vaya aquí le estoy colocando un poquito más de resistor porque le hacía falta a la consistencia que yo quiero que tenga es una consistencia como de chantilly de crema chantilly más o menos espesita no muy aguada para que no se escurra y de tiempo a que se seque porque seca también muy rápido como es resistor seca muy rápido con el aire seca mucho muy rápido entonces este no le agregamos nada de agua yo le pongo un poquito una pizquita de óxido de zinc porque para que le dé el color más blanco todavía más intenso y no quede este por si mi resistor está un poquito amarillos y yo el óxido de zinc le da la consistencia o la pintura queda queda muy muy blanco y no le agregamos agua porque si le ponemos alguna acrílica blanca más aguado entonces yo lo que aplico es el polvo si ustedes lo colocan siguen pues se lo ponen y si no pueden poner una pizquita de pintura acrílica blanca eso es nada más para que le dé la blancura ahora aquí improvisé con una bolsa una especie de duya le coloque la la este la duya a una bolsa plástica para simular una manga pastelera y colocar la chantilly vaya quedando este como si fuera un pastelito un heladito en nuestro vasito si no tienen no encuentran la la duya este pueden aplicarlo directamente con la cuchara nada más le van este tallando en red en embetunando toda la bolita de unicel porque ya la bola en sí ya le da la forma de de topping a nuestro heladito y si ustedes no consiguen duya pues pueden utilizar una cucharita o una una bate lenguas de madera cualquier utensilio le sirve para colocar este para colocar la mezcla de maicena con resistor que viene simulando nuestra chantilly así es como nos va a quedar miren seca muy rápido esto es un secado muy muy rápido prácticamente unos 5 10 minutos en lo que seca si el clima lo 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 permite porque cuando está el clima húmedo que está lluvia lluvioso y que está muy frío tarda un poquito más en secar pero ahorita está haciendo mucho calor estamos en abril y es aquí aquí está haciendo mucho calor entonces seca rapidito si se fijan ya no se le pegó de rocíe y ya se estaba secando entonces lo único que me queda es aplastarlo y ahí sí ya todavía está un poquito fresco y alcanzó a pegarse unas cuantas chispitas de colores los chichitos de colores le dan nada más un plus a nuestra decoración si ustedes los tienen pueden agregárselos y si no pueden colocarle nada más pintura acrílica mezclada con es aquí yo combine una gotita de silicón frío con pintura acrílica café y voy a simular como si fuera un chocolate que está derretido encima del helado o mermelada igual pueden mezclar un poco de silicón frío con pintura acrílica roja y ya les da la especie la impresión de como si fuera una mermelada las medidas exactas no no tengo porque todo lo hago al tanteo y según a mí me guste el color que va quedando así lo dejo así es como va a quedar nuestro heladito de mcdonalds creo que es esta etiqueta ya nada más colocó un poquito estos popotes los venden en las tiendas de materias primas para hacer paletas de chocolate si lo pueden pedir y este son plásticos ahora de fresa fresa con fresas con crema de starbucks fresas con crema o de cualquier cualquier personaje cualquier etiqueta ustedes la pueden convertir en heladito y aquí estoy haciendo uno de fresa con fresas con crema porque es color rosa con blanco combino lo que es en esta ocasión no estoy poniendo la mezcla como la anterior que les hice de maicena con resistor ahora yo combine una bolita de pasta flexible blanca con un poquito de foamy moldeable rosa las mezclé y ya quedaron así como si fueran fresas con crema rosita pálido como con betas blancas y ya nada más coloco un poco de resistol encima para que se le adhieran los chochitos los chochitos de colores que tenemos aquí son 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 este también son de de pasta no es comestible el chochito ese es de pasta no crean que es chochitos comestibles de esos no se los podemos poner porque al rato les llegan las cucarachas al moño y se lo acaban verdad así es como voy terminando mis vasitos de helado vean qué fácil y rápido yo relleno coloco el primero la pintura coloco relleno con con pedacera de de unicel y así es como vamos a terminar este tutorial también hice unas popcorn o palomitas de maíz miren para ellas necesito igual una mezcla de pasta flexible con foamy moldeable me gusta combinarlos porque la pasta es muy pesada y si le pongo pura pasta el moñito el centrito quedaría muy pesado y el moño con el centro ya quedaría pesado para una niña chiquita entonces trato de que se haga menos pesado y eso lo logro con el combinando el foamy moldeable blanco con la pasta flexible o dándole color el color que yo quiera le agrego acrílicas y ya este cambio el color verdad aquí hice tres gotitas para simular las palomitas de maíz son 33 bolitas de de esta con esta mezcla de foamy moldeable y pasta le doy la forma de gotita las uno entre sí y las voy colocando aquí en el vasito como lo ven aquí abajo en abajo de mi mano está el vasito ahí nada más le pongo un poquito de de resistol a la bolita de unicel y ya nada más le voy colocando este todas las palomitas de maíz estas vienen siendo nuestras palomitas de maíz espero que les guste el tutorial que se animen a hacer estos vasitos ya verán que se ven muy bonitos ya terminados en el moño bueno los dejo espero que les haya gustado el tutorial no olviden darle like suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima